Saludos señores, buenas tardes, bienvenido a EN Meridiano, un gran placer compartir la jornada de este día con todos ustedes, es lunes, comenzando la semana, lunes 11, 11 de marzo año 2024, aquí estamos como cada mediodía en compañía de Edmundo Ledesma y Guerra, ¿y usted? Tranquilo, tranquilo. Lo veo como Easy. Easy, sí, yo siempre estoy Easy. Mire, quiero compartir con usted y nuestro televidente lo que es el banderazo que vio la Junta Central Electoral desde ayer día 10, el inicio formal de la campaña con destino a las elecciones programadas para celebrarse el próximo 19 de mayo, donde se va a elegir al presidente y la vicepresidente, a los 32 senadores y a los 190 diputados. Es decir, que son unas elecciones menos complicadas que las recién pasadas de febrero, las municipales, pero más importantes porque son las principales autoridades de la nación. Así la cosa, la Junta Central Electoral, en el inicio de su apertura de campaña, publicó la proclama en el documento contentivo de la regla del juego. Y qué bueno que sea así porque independientemente de lo que dice la proclama de los gastos de cada uno de los candidatos de acuerdo a la cantidad de votos que presente su provincia o su localidad, hay una serie de cosas que sucedieron en el evento recién pasado de las municipales, que la Junta tiene que ponerle especial atención sobre todo esa denuncia de compra de cédula, compra de votos, repartición de dinero, una capa que pusieron en alguno de los recintos electorales donde se hacía propaganda y eso es violatorio a la ley. Los partidos de oposición esta vez han amenazado con boicotear el proceso en caso de que la Junta no corrija esa situación y debe corregirlo, debe ponerle atención porque estas elecciones uno tiene que aprender de los eventos pasados para no caer en los mismos errores. Así es. Bueno, mire, yo en el día de hoy tengo entendido que los partidos de oposición depositaron en la Junta Central Electoral una especie de documento de requerimiento para que esas anomalías no se vuelvan a repetir. Y yo creo que eso es lo que la Junta debe de hacer porque ni siquiera hay que investigar porque todas esas anomalías que acabo de mencionar y que usted mencionó indicando unas cuantas, están en las redes sociales y en consecuencia la Junta Central Electoral lo sabe lo que pasó. Entonces, para evitar que haya nivel de ilegitimidad, que haya intranquilidad, que haya opacidad en el proceso, lo mejor que tiene que hacer la Junta es revisar todo lo que está pasando, verificar el documento que le depositaron los miembros de los partidos de oposición y sentarse incluso ya con todos los delegados de todos los partidos para que se haga un compromiso para ver como aunque sea merma esa serie de iniciativas que definitivamente vancillan el proceso y le quitan nivel de legitimidad. Porque cada persona lo que tiene es que ir a votar sin recibir ningún tipo de presión ni de parte del gobierno ni de parte de las autoridades en el sentido de que les van a comprar los votos, que les van a pagar para que nos voten, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que esa es la forma en que nosotros podemos contribuir de manera particular, la Junta Central Electoral puede contribuir a que el proceso sea diáfano y a que haya un fortalecimiento institucional, porque precisamente a través de los procesos electorales es que se legitiman y se legalizan las autoridades, pero además se fortalece la institucionalidad para que las cosas marchen bien. Mire, nosotros como hacedores de opinión que siempre estamos en este tipo de espacios emitiendo nuestras opiniones, haciendo observaciones, con un mira a que el proceso democrático se fortalezca y que las elecciones, todas, sean procesos limpios, libres y transparentes para de esa forma contribuir a fortalecer el proceso democrático que la República Dominicana ha estado viviendo en los últimos tiempos, en las últimas décadas. Un proceso largo, bonito, en ocasiones con obstáculos, pero esa es nuestra democracia y tenemos que preservarla. En esa dirección, yo quiero, compañero, compañero, hacerle una observación, quizá no sea un llamado, al partido oficial, al partido revolucionario moderno, que tiene una dinámica interesante, jóvenes trabajadores de la política que ya llevan años en eso y que están haciendo un gobierno interesante. Sin embargo, tienen un exceso de triunfalismo. Ellos tienen motivo para tener ese triunfalismo, porque les fue muy bien en las elecciones municipales y a partir de ahí, lo que siempre se ha dicho, lo que sucede en febrero, es un indicativo de lo que va a suceder en mayo. Al PRM les fue muy bien, pese a esa denuncia de que hicieron trampa en alguna cosa, de que repitieron mucho dinero, de que compraron cédulas, de que compraron votos, independientemente de eso, ellos tienen motivo para estar triunfalistas. Ahora, no me gusta el triunfalismo, porque el que tiene ese sentimiento tan arraigado y tan visible, tiende a caer en un error, porque a una elección se va a perder o a ganar. Y si usted nada más ve el triunfalismo, usted... Después no lo cree si pasa lo contrario. Después no lo cree si pasa lo contrario. Y aquí han habido procesos en la región del caso de Costa Rica, donde el candidato que estaba en tercer lugar, de buena primera, vino la segunda vuelta porque ninguno sacaron el 50 más uno y ganó en segunda vuelta el del tercer lugar. Entonces, yo creo eso. Yo creo que esa situación, el PRM debe moderarla moderarla y seguir haciendo lo que están haciendo su política, pero sin apabullar, sin ese exhibicionismo de dinero y esa ínfula de haber triunfado ya sin haber pasado el evento. Y como observación, como llamado de alerta a la oposición, le quiero hacer también su filípica. ¿Por qué? Porque he visto dirigente de la talla de Maldonado, el magistrado Roberto Rosario, de Peña Guava, de Jaime David Fernández, miraba, hablando de que hay que acudir con piedra y palo a los recintos para defender el voto y evitar la compra de dinero. Y le vamos a caer palo a los que estén comprando cédulas porque va a haber violencia. Ese no es el discurso. Es una exhortación mala que no es buena consejera ni se debe llegar ahí. Por eso primero, fíjense, el primer llamado que yo hago es a la Junta para que esté vigilante. Pero también le hago la observación al PRM y ahora le hago a la oposición que ese no es el camino. Bueno, yo coincido con usted. Ciertamente, no solamente lo que usted mencionó, sino que he visto a cuatro o cinco más dirigentes importantes de ambos partidos que han dicho el mismo discurso. Como que parecería que se reunieron y coincidieron en eso. Porque también dirigentes del PRD se han empezado de esa manera. Por eso, por eso, la solución a este problema y para evitar una desgracia, lamentar que hayan personas fallecidas, que hayan personas heridas, que hayan personas agredidas, que hayan que meter presa gente, que la fuerza represiva tenga que intervenir. Para evitar todo eso. Yo creo que lo más prudente es que la Junta asuma el control de eso. Que la Junta verifique todo lo que ha pasado, todo lo que pasó el 18 de febrero y tome los correctivos de lugar para evitar eso. Porque yo creo que todo el mundo está de acuerdo en que se necesita un proceso diáfano, tranquilo, transparente, que contribuya a fortalecer la democracia. Miren, incluso, eso, ese tipo de amenaza, de advertencia que está haciendo la oposición, que puede ser hasta justa, pero son peligrosas. Incluso contribuye a una mayor abstención, porque hay mucha gente que puede meterse en miedo. O gente que vaya a votar y vea una acción así, se vaya del lugar y no se vote más. O que después se entere que en la mañana hubo algún tipo de agresión y no vaya en la tarde por miedo. Así que lo mejor es, reitero, es la Junta Central Electoral que tiene que asumir su papel. Miren, hay otra práctica que yo lo he dicho de una manera explosiva, pero lo voy a tratar de decir con la prudencia que implica esta situación. Miren, en el día de hoy escuché que ya nuevos dirigentes de la fuerza del pueblo y del PLD pasaron al PRM. Miren, nadie va a creer que lo hicieron gratis. Nadie va a creer que lo hicieron gratis. O sea, ese tipo de práctica ya el PRM tiene que dejarla. ¿Cómo va a ser que ya de que a un regidor que acabó de ganar del partido de oposición ya tú lo compraste? A un candidato senador, creo que el de Asua o de Barahona, no recuerdo, ya de que renunció para irse para el PRM. Nadie va a creer que eso se hizo, de que por convicción política y espiritual no lo hacen porque es una negociación que no debe de ser. Ya lo ha hecho demasiado. Yo creo que ya es hora de que el PRM para esa práctica porque va a obligar a la oposición a reaccionar. Y cuando tú me tiras una piedra, tú no puedes esperar flores. Se supone que hasta por ley de física hay una reacción de igual magnitud. Por ejemplo, esas declaraciones que estamos viendo de parte de la oposición de que va a haber violencia es precisamente porque ya se están sintiendo arrinconados por la agresión económica y ya, como usted lo dice, ni siquiera están siendo humildes en la victoria que todavía ofenden más el sentimiento de la oposición. Entonces, yo creo que ya es hora de que esos desmanes que se están viendo con conquistas que todo el mundo sabe que no conquista nada. Y con el uso inadecuado de los fondos del Estado, yo creo que es hora de que ya paren. Yo creo que ya ganaron mucho. E incluso, por lo menos la persuasión que hay es de que ya el presidente gana en primera vuelta. Entonces, ¿para qué seguir agrediendo? ¿Para qué seguir arrinconando a la oposición? ¿Va a reaccionar? Porque es una oposición que tiene experiencia de poder y que tiene también recursos económicos para reaccionar. Entonces, estamos llevando al país, no solamente a la oposición, a un callejón sin salida, que puede luego crear consecuencias, provocar consecuencias, que luego vamos a lamentar todos. Yo confío mucho en el equipo que está dirigiendo la Junta Central Electoral. El doctor Ramón Jaquel Iranzo, que es el presidente y que encabeza el pleno del órgano electoral, ha dado muestra de un trabajo organizado. Han llevado el cronograma como debe ser, haciéndole los avisos correspondientes a los candidatos, a los partidos, y haciendo la publicación correspondiente. Le falta un poquito de intensidad en la publicidad para motivar al voto. La votación fue muy baja en la municipal y eso hay que tratar de animarlo más la motivación. Pero también insistir mucho en que la Junta trate de hacer la reunión con los partidos básicos, los PRDM, PLD, PRD, Puerza del Pueblo, con todos, pero con énfasis en eso grande, para motivarlo y llamarlo al orden. A que se ciñan a lo que dice la ley de partido, la ley electoral, a que respeten las orientaciones de la Junta, las reglas del juego, son básicas, respetarlas para todo proceso organizado. Es, no es que ellos no sean proactivos, lo son, pero creo que les falta un poquito más de ánimo, a los fines de motivar a que los ánimos no se sacerben. Mire, don Freddy, porque, por ejemplo, en el tema del montaje, el protocolo, el cronograma, con eso no hubo problema. Los equipos estuvieron a tiempo, se aperturaron, los atrasos fueron muy mínimos, algo natural, normal. O sea, en esa parte del cronograma, del montaje, de la transparencia, con eso no hubo problema. Y yo creo que ya con este proceso, que era más complejo, que es más complejo que el de las presidenciales, porque son más cargos, porque son más gente, es mucho más de todo. Esto es lo que son es más importantes, pero son más simples el montaje. Entonces, yo creo que ya, como pasó la prueba del montaje, ahora la Junta debe, reitero, concentrarse en esa parte. Concentrarse en verificar todas las anomalías que pasaron y reunirse con todos los partidos políticos, con los principales dirigentes, incluso firmar un acuerdo de compromiso de que esas cosas no van a pasar y de que se va a actuar con transparencia, que la violencia no va a surgir, pero que además tampoco se va a ver una compra de votos, compra de cédula, regalos, todas esas cosas que lo que hacen es que dañan el proceso. Mire, yo les voy a decir una cosa. Yo incluso creo, es lo que percibo, ahí están las estadísticas, uno no puede poner las estadísticas, pero lo que yo vi de cuando yo fui a votar, mire, yo creo que ni el 30% se llegó. Lo que yo vi ese día, oigan, primera vez en mi vida que yo voy a votar a ese recinto y yo no hago fila. A mí me pasó lo mismo. Primera vez en mi vida que yo no hago fila. Hoy, en los otros procesos, lo primero es que siempre se veía una cantidad impresionante de personas ahí que estaba esperando para que la dejaran entrar. Y ahí yo pasé, entré a mi recinto, miré a los otros, ahí no había nadie. Mire, con el permiso suyo y de nuestro televidente, vamos a ver los comerciales, pero no se nos vaya. Tenemos cosas interesantes que compartir con ustedes al regreso.